Cada vez que yo miro tus ojos Siento amor por ti Cada vez que yo miro tu cuerpo Quiero estar contigo Cada vez que yo miro tus ojos Siento amor por ti Cada vez que yo miro tu cuerpo Quiero estar contigo Mujer Que tiene en tus ojos Mujer Que me vuelve loco Mujer Que tiene tu cuerpo Que cuando caminas me vas a matar Mujer Que tiene en tus ojos Mujer Que me vuelve loco Mujer Que tiene tu cuerpo Que cuando caminas me vas a matar Cada vez que yo beso tus labios Quisiera saber La manera de poder tenerte A mi lado siempre Cada vez que beso tu boca Mujer Estar contigo provoca Cada vez que beso tus manos Tu amor por siempre quisiera tener Cada vez que beso y quemo arro tu boca Mujer Anseas de volverte loca Cada vez besando tus manos Tu amor por siempre quisiera tener Mujer Mujer Que tiene en tus ojos Mujer Que me vuelven loco Mujer Que tiene tu cuerpo Que cuando caminas me vas a matar Cada vez que beso tu boca Mujer Mujer Estar contigo provoca Cada vez que beso tus manos Tu amor por siempre quisiera tener Y nuevamente de Ciudad Ojeda El maestro Estil Ramos Y su parándula musical ¡Búa! Ay Paito Ana Viloria Y Esteban Aparicio Ese es mi gente ¡Nerio Giménez! Mujer Que tiene en tus ojos Mujer Que me vuelven loco Mujer Que tiene tu cuerpo Que cuando caminas me vas a matar Cada vez Que beso tu boca Mujer Estar a tu lado provoca Cada vez Besando tus manos Tu amor por siempre quisiera tener Mujer 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 Gracias por ver el video.